Bueno, el día sábado el Partido Obrero ha definido sus principales candidaturas para la ciudad de Bahía Blanca, para el Frente de Izquierda y de los trabajadores. Así vamos a postular a Néstor Conte como candidato concejal, encabezando las listas concejales y a quien les habla como precandidato o intendente para la ciudad de Bahía Blanca. La intervención del Frente de Izquierda en estas elecciones está en el marco de lo que es es un fuerte ascenso político de la izquierda. Esto es lo que se ha demostrado en las recientes elecciones en la provincia de Mendoza, en la provincia de Salda, una muy importante elección en la provincia de Santa Fe, que plantean a la izquierda como un tercer bloque político claramente definido del mundo del trabajo. Nosotros postulamos como candidato a presidente a Jorge Altamira, el máximo referente de la izquierda de nuestro país, y a Néstor Pitrola como precandidato a gobernador, que él es el actual diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los trabajadores. La lista local de Bahía Blanca la integran, por supuesto, compañeros que son activistas, referentes, trabajadores en defensa del salario, en sus sindicatos, en las facultades, en la universidad, en terciarios. Están aquí Gastón Orellana, Pablo Zamponi, Juan Capa, y por supuesto, como lo mencioné recientemente, Néstor Conte, quien es nuestro candidato a concejal, y que luego de la importante, y yo diría la más importante elección de la izquierda en Bahía Blanca, que fue la del año 2013, nos dejó a muy poco de poder ingresar al Consejo Deliberante. Esto constituye sin dudas un elemento que está objetivamente planteado, el ingreso de la izquierda al Consejo Deliberante, lo cual va a constituir un verdadero sacudón político dada la agenda popular que nosotros vamos a defender. ¿Y tu sensación como candidato a intendente? ¿Cómo? ¿Y tu sensación como candidato a intendente? Porque mencionabas a Juan Capa y como concejal. Bueno, vamos a dar la batalla para oponer a la orientación política que el gobierno municipal, que el conjunto de las fuerzas políticas que están presentes en nuestra ciudad, vienen defendiendo sistemáticamente. Y me refiero a los intereses de las grandes empresas del pueblo petroquímico, a las empresas del transporte público y su gestión corrupta y deficitaria del transporte público. Y fundamentalmente, el déficit habitacional que hoy sufren por lo menos 10.000 bahiense en nuestra ciudad.